Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Stami Mamiol de nuevo con ustedes y les traigo el día de hoy un video de Halloween. Como pueden ver, estoy acá con la vibra de Halloween el día de hoy. Pero hablando de Halloween, no olviden de checar mi video pasado que fue el musical de Halloween de este año. Es de Ocus Pocus, es de Disney, entonces estoy segura que les va a encantar. Corren a verlo, denle su amor, denle like, comenten lo que ustedes quieran, lo que más les gustó del video. Y bueno, ahora sí, continuemos con este video. El video del día de hoy no es un mashup, no es un Disney Challenge, simplemente les traigo algunas ideas de personajes de Disney, de los cuales ustedes se pueden disfrazar de ellos este año. Estos personajes en específico yo los hice en pareja porque a mí me gustan mucho estos personajes en pareja. Yo siempre me he querido disfrazarme de ellos, pero no tiene que ser en pareja, puede ser individualmente, o puede ser con un grupo de amigos y agregan más personajes, puede ser con tu papá, tu mamá, tu abuelita, con quien ustedes quieran la cosa es disfrutarlo. Y bueno, ni más ni menos, vamos a ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!